Me ves y no lo crees, me desplazo en la pista como huracán Fenomenal, tus ojos me buscan baby Sé, ya te envicié, con mi truco de artista y mi ritual La defensa tal, soy la dueña del show Uh, uh, chica, traigo todo el encanto a prisión Listas, que comienza mi patroa Porte, pose y paro, chiquito, se siente el disparo Se guiño, giro y pelo, ja, enseña el vello Camino, miro y pum, miro y pum, en cámara lenta Camina, mina, camina, mina, ese 3, 60 Mechízame mi amor, ven dame, oh chiqui dame Mechízame mi amor, lo quieres, rufián, lo quieres Vengo en un matador, turbo, bella, lobo en acción Pasaré la en plena explosión Dímelo en 3, 6, 9, voy Uh, chica, traigo todo el encanto Atención, listas, que comience el impacto Porte, pose y paro, chiquito, se siente el disparo Quiño, giro y pelo, ja, enseña lo bello Camino, miro y pum, miro y pum, en cámara lenta Camina, mina, camina, mina, ese 3, 60 Camina, suéltalo, icónica, demuéstralo Listo o no, supremo así, eso no sonó, figuro, ese así Dale, 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 pum, dale, 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 más Dale, 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 música Porte, pose y paro, chiquito, se siente el disparo Quiño, giro y pelo, ja, enseña lo bello Camino, miro y pum, miro y pum, en cámara lenta Camina, mina, camina, mina, ese 3, 60 Porte, pose y paro, chiquito, se siente el disparo Quiño, giro y pelo, ja, enseña lo bello Camino, miro y pum, miro y pum, en cámara lenta Camina, mina, camina, mina, ese 3, 60 Uy, te atacaste